En este video tutorial aprenderemos a cambiar la contraseña de una cuenta FTP. Haga clic en Acceso FTP. Aquí se muestra todas las cuentas correspondientes a la suscripción. Haga clic en Algún usuario FTP. Usted puede decidir cambiar el nombre del usuario. Si es así, puede realizarlo. Para este ejemplo solo cambiaremos la contraseña. Escriba la nueva contraseña. Esta debe ser de 6 a 8 caracteres alfanuméricos y no debe contener su nombre de usuario. Recuerde que puede generar una contraseña automática. Puede reconfigurar los permisos de lectura y escritura. Haga clic en el botón Aceptar. Hemos cambiado correctamente la contraseña.